Un hombre, deberá enfrentarse, él solo, a todo un ejército, para recuperar a su hija. Y ese hombre es, el mismísimo Arnold Schwarzenegger, por eso hoy, en te lo resumo así nomás, Comando. Esta es la historia de John Matrix, un hombre musculoso que vive muy tranquilo en el bosque, cargando troncos y trabajando la madera. Y todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal. ¡Ah, era la hija! ¡Qué susto! John Matrix vive con su hija y son re felices, le dan de comer un ciervo, entrenan, cocinan y se manchan con helado la cara. ¡Qué lindo todo! Pero ahora sí, se complica. Llega un general y le dice a John Matrix, John Matrix, están matando a todos tus amigos exmilitares. Y es cierto, mataron a uno, a dos y a tres. Ahora seguro que te van a matar a vos, le dice. ¡Tranca palanca! le dice John Matrix, yo no creo que pase nada. Pero sí, pasa. Un grupo comando llega a la casa de John y le tirotea la casa, le secuestra a la hija y todo para que él trabaje para ello. Ahora la pregunta es, ¿cuántas muertes acumulará John Matrix en su contador de muertes? Por ahora, el top de muertes de héroes de acción va así. ¿Dónde se ubicará John Matrix? Ah, y si vieron el resumen de Rambo, habrán notado que ahí no hay contador de muertes. Lo hice para este resumen. Si quieren verlo y confirmar esa cifra, lo subí a mi Instagram, así que síganme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter. Y ya que están al pedo ahí, peguen una suscribida al canal y una me gusteada al video y una comentada. Estos tipos malos capturan a John Matrix, el líder es Bennet, este tipo parecido a Freddie Mercury. Ahí le dice que lo de la muerte de sus amigos fueran todos patrañas. 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 En realidad fueron reales, murieron, pero lo hicieron para que el general este vaya a decirle a John que se cuide y así los malos descubrir dónde viven. Freddie Mercury lo agarra a John y le dice, escúchame John, te secuestramos para que cumplas una misión. Tenés que ir a matar a un presidente latinoamericano porque nosotros queremos gobernar ese país. Y si no nos haces caso, te matamos a tu hija. Entonces a John no le queda otra que aceptar. Los malos lo llevan al aeropuerto y ahí Arnold se despide usando su frase clásica, a pesar de que apenas había pasado un año desde que la dijo por primera vez. John Matrix se sube al avión y parecía que iba a cumplir su misión, pero, pero, pero. Sí, mata al tipo que lo llevaba y metiéndose por acá, metiéndose por allá y saltando por acá, se baja del avión sin que nadie, nadie se dé cuenta. Ahora, John Matrix tiene 11 horas para salvar a su hija antes que el avión aterrize y se den cuenta que no está ahí. ¿Lo logrará? Mientras tanto en el aeropuerto. Uno de los tipos que llevó a John, Matrix se vuelve muy tranquilo y en el camino empieza a acosar a una azafata. Después la sigue hasta el estacionamiento y la sigue acosando. Como ella no le da bola, se va. Ahí aparece John Matrix y secuestra a la azafata y la obliga a seguir a otro tipo. Después la obliga a seguir siguiéndolo y la obliga a que lo invite a salir para atraparlo. La azafata no le da mucha bola y le buchonea todo al guardia de seguridad. Y encima a John le queda poco tiempo. Igual no importa que quede poco tiempo, hay que pelear con los guardias del shopping. Así llega al tipito este que le da un poco de información sobre el paradero de la hija. Y después Arnold protagoniza uno de los momentos más épicos de su carrera. Y ahí la azafata piensa, este tipo parece buena persona, me voy a volver su compañera en esta peligrosísima aventura. Sí, eso haré. Así se van juntos, juntos, juntos y después de conseguir unas armas, una avioneta, de matar a uno de los malos, de matar a dos soldados que no tenían nada que ver. Después de todo eso, John Matrix se pone en tanga y se va para la isla a recuperar a su hija ante la mirada atónita de la azafata que se pregunta, ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer John llega a la isla y ahora agárrense de su cuñada porque se viene el momento más psycho killer de la historia de los momentos psycho killer. No me encanta, no me llama Es una양itación Se trata y no me gusta Son No, 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 no. Bueno, basta. Alta masacre hizo John Matrix, felicitaciones. Voy a matarte ahora. Pero no te relajes tanto John Matrix, porque todavía tenés que matar al jefe de la banda, al gran Freddy Mercury. Sí, después de matar a todo un ejército entero, matar a un solo chabón debería ser una pavada. Darte un baño de vapor, ven. Es un escritor fantástico. Si Arnold se va con su hija y con la zapata a ser felices para siempre Hasta la próxima No sueñes Con 72 muertes, John Matrix quedó segundo en el top de personajes de acción con más muertes Estoy seguro, seguro, que si esta película tuviese secuelas avanzaría el primer puesto Pero eso no va a pasar porque no hay secuelas Esto fue Comando Resumido, así nomás Si querés ver más películas protagonizadas por Arnold te dejo unos por acá Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches